En vivo, la música de Miguel Ángel Zulio y su marido, orquesta de Estatórica PAN. ¡Maestro! ¡Oye, poder! ¡Ven a mí! Me gusta verte de los pies, de la cabeza Me siempre debería decir que eres la super espectada Me gusta cuando te me acercas con esa sonrisa Y me dices que por vida me haces para tu vida Solo más feliz, si estás junto a mi Me gusta caminar contigo de la voz Me recuerdo tanto al instante como yo, que te amo Me encanta acariciar tu carita, tini, niña Y no te he soltado que siembra las rodillas Y no es que el corazón late de emoción por ti Y es que me enamoré, perdíame de ti Pero no te he soltado, te he soltado que estés conmigo Pero no te he soltado, te he soltado, te he soltado Y no te he soltado, te he soltado Me encanta acariciar tu carita, tini, niña Y no te he soltado, te he soltado Me hace sentir que me enamoré, perdíame de ti Y no te he soltado, te he soltado, te he soltado Y no te he soltado, te he soltado, te he soltado Dulce de poder Y para todos enamorados, ¡eh! Me gusta verte de los pies a la cabeza Siempre te haría decir que eres la super espectáctica Me gusta cuando te me acercas con esa sonrisa Y dices que no olvides ni alzas más tu vida Soy el más feliz, que estás junto a ti Me gusta caminar contigo de la mano Y recordando a cada instante lo mucho que te amo Me encanta acariciar tu carita, tini, niña A que te besas y a que me entierna la rodilla Y es que el corazón, mi amor, la te democie a recibir Y es que me enamoré mentiramente de ti En la vida de mi amor, la te democie a mi corazón, mi amor, la te democie a vivir Yo sé seguir El alma de vida es mi padre Y el alma de vida es mi coleccorrento Insuperables Díganos de chul Cielo azul, cielo no hablado Cielo de mil pensamientos Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso Cuando yo estoy a tu lado Hasta el sueño se me quita Aunque se muere desvelado Aunque se muere desvelado Un pintor pintó una rosa Con una flor de alegría Pero no hay pintor que pinta Los ojos de mi María Los ojos de mi María Un pintor pintó una rosa Y él me dio dos clavelitos Pero no hay pintor que pinta Lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Co". 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 Gracias por ver el video.